INVERTIR EN EL FUTURO DE LAS COMUNIDADES SORDAS Hola, como bien saben, la FMS publicó su propuesta de temas para la Semana Internacional de la Lengua de Señas, dispuesta del 23 al 29. De lunes a viernes se han venido publicando diferentes contenidos, pero hoy domingo... Se propone el tema de INVERTIR EN EL FUTURO DE LAS COMUNIDADES SORDAS. Ligado a ello, observen. Ellos son los miembros del Consejo Directivo de FENASCOL. A estas personas sordas les preguntamos y recibimos respuesta acerca de la siguiente frase. ¿Qué sueñas para el futuro de la comunidad sorda? ¿A qué le apuntas? ¿Cuál es mi sueño? Bueno, lo que yo deseo es que la comunidad sorda de toda Colombia, que falta por agremiarse y pertenecer a las asociaciones, lo haga y así sigamos creciendo como asociaciones afiliadas a FENASCOL. Lo que yo sueño es que se establezcan leyes, que la lengua de señas tenga un desarrollo y así se realcen derechos y exista un reconocimiento acompañado de unión y consenso, con miras a mejorar y realzar significativamente los derechos, dando una mirada a los municipios y pequeños municipios y haciendo un trabajo de recolección de vocabulario que reconozca no solo a las ciudades capital o grandes departamentos en los que se ha realizado recolección de vocabulario, sino que esta gestión tenga en cuenta a todos y que la lengua de señas y que la lengua de señas bajo este proceso sea patrimonio lingüístico, que nos brinde accesibilidad y que el país destaque por reconocer derechos, no tener barreras, no tener barreras comunicativas, que se desaparezca eso con el tiempo. Me preguntan cuál es mi sueño, que en todo el país luchemos, las mujeres luchemos, los hombres luchemos y exista equidad, lucha y unión. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué pregunta tan importante? Les cuento lo que yo sueño y quiero ver en realidad es que las personas sordas dentro de su diversidad luchemos unidas por el país. El día domingo, durante todo el día, estaremos publicando sus sueños. ¿Están interesados? ¡Anímense! Personas sordas de las asociaciones, personas sordas no inscritas a las asociaciones, líderes sordos, llenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y demás. ¿Pero qué debemos hacer? Graba un video en lengua de señas colombiana no mayor a 30 segundos. Respondiendo a esta pregunta. Acompaña el video en Facebook, Instagram, X, YouTube y demás redes sociales con el numeral Realcemos LSC. Comparte el video en redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.